Este es el género que manda, anda, manda, deja la lírica se expanda Le damos tanda, hay que tenga la mente blanda O tendremos que dejarlo al otro lado de la baranda Con el género que manda, ya no hay peligro de extinción como el panda Somos más frescos que un enjuague de la banda, somos tan finos pa' que salga Llego al monte con estos mastodontes, derrochando el estilo desde el payas a los montes Dejando huella en presa como los rinocerontes, para que cualquier beat con mi burato te monte Pegando estilo, sigo y no me jubilo, las canas en la barba de hace años no depilo Sé que soy charlatán pero en esto no vacilo, voy serio y bien duro ¿Me entiendes pupilo? Saco letras por kilo, con rimas aniquilo La pista y desbarato, este ritmo lo mutilo Escúchalo y sentilo, si no te gusta dilo Pero si es de tu agrado, entonces distribuilo Este es el género que manda, anda, manda, deja la lírica se expanda Le damos tanda, hay que tenga la mente blanda O tendremos que dejarlo al otro lado de la barba de anda Con el género que manda, ya no hay peligro de extinción como el panda Somos más frescos que un enjuague de la banda, somos tan finos pa' que salga Activo, muy posesivo, y me mantiene libre y la mente activo Es emotivamente positivo, y de esta vibra ya yo estoy cautivo Con lo que le fallo pa' class, con lo que le fallo pa' class Crecé escuchando esto que me vino a inspirar Setado sobre el ritmo nadie me pudo parar El género me mata y no me puedo controlar Por eso moriré, escuchando reggae Y contra lo que sea es de fijo lucharé Así siempre seré, y siempre ayudaré El género que amo yo nunca defraudaré No me manda, anda, manda, deja la lírica se expanda Le damos tanda, hay que tenga la mente blanda O tendremos que dejarlo al otro lado de la barba de anda Con el género que manda, ya no hay peligro de extinción como el panda Somos más frescos que un enjuague de la banda, somos tan finos pa' que salga Por detrás y andamos delante del género que manda Llevamos el volante para la nueva generación y la de antes Y de la industria del reggae somos fabricantes Hago que lo matice el que no habla mi lenguaje Que disfrute lo que hago y conmigo se enviaje No se paga viaje, no ocupa equipaje Solo que se ponga audífonos y se relaje Pues el reggae voy a llevar hasta que mi veje llegue Lírica tras lírica tu mente entregue Hace que tonofera cambie y se niegue a escuchar otra cosa que no se arregue Ya, ya, ya Bola, bola Ya, bola, bola Gracias.